Después del final El sol es un final Escoltando el reflejo Y nos fallará ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! Y sin lesiones absurdas Habismos que dan Enfrente y escucha Principio y final Sin que nada destruyas Me he tomado a dolor Tú es cuando reda y lucha Su querer es un sol ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Vuelve a la vida! ¡Qué heridazo! ¡Desnudo eres fuego! ¡Vistiendo en penumbras el traje certero! ¡Después del final! ¡Qué mero sensible que vuelve a empezar! ¡Desnudo eres fuego! ¡Vistiendo en penumbras el traje certero! ¡Después del final! ¡Qué mero sensible que vuelve! ¡Escucha el silencio al ganchar! ¡Estás de nuevo después del final! ¡Gracias! 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 Desnudo eres hueco, vistiendo en penumbras el traje certero, después del final, que veo sensible que fue el bien pesar. Desnudo eres hueco, vistiendo en penumbras el traje certero, después del final, guerrero sensible que fue el bien pesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!